Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review en el cual les comento algunos de mis artículos de colección y ahora voy a volver a revisar otra figura más de la franquicia Comics DC y bueno, ahora en esta ocasión es de la serie Los Jóvenes Titanes en Acción, bueno en otras palabras Teen Titans Go, una serie que no me gusta pero igual me gusta más la película que la serie pero bueno, ahora en esta ocasión el turno es para Chico Bestia o como se le conoce en inglés como Beats Boy con refrigerador que abre puertas, bueno vamos a hacer a un lado primero la mascota y el refrigerador y vamos a concentrarnos primeramente en Chico Bestia, bueno aquí pueden verlo podemos ver que bueno, podemos ver que no se ve como una sonrisa el rostro de este Chico Bestia, yo lo veo como triste más o menos, bueno no se que opinan ustedes y bueno, podemos ver que tiene un peinado tipo Punk, peinado hacia el frente para el lado izquierdo bueno, podemos ver que no se ve como una sonrisa el rostro de este chico Bestia, bueno vamos a ver que bueno, las orejas son puntiagudas igual que igual que en la serie y bueno, voy a dejar a un lado la figura acá y voy a hacer un comparativo comparativo con el otro Chico Bestia que tengo yo, bueno aquí está el de la serie original, bueno podemos ver que la cabeza de este le llega casi a los codos de este otro Chico Bestia, como ustedes pueden ver bueno, bueno como todos sabemos en la serie Chico Bestia tiene como novia a Raven, pero también ha tenido como novia a Terra, según lo que vemos tanto en la serie original como en la serie de los Teen Titans Go y bueno, bueno aquí podemos ver que su traje, bueno su traje es precisamente color negro con morado, podemos ver que tiene su cinturón por ejemplo de color gris, lo mismo que sus guantes y bueno, podemos ver que sus botas, no sus zapatillas son también de color negro con morado, como ustedes pueden ver, tiene articulación en la cabeza y también la tiene en los brazos ahí hacia arriba y hacia abajo lo mismo que este otro bueno, también tiene articulación en las piernas, como ustedes pueden ver y bueno vamos vamos a hacer a un lado a Chico Bestia y bueno, vamos a ver como es este refrigerador que con el que incluye, bueno es un refrigerador precisamente de color no, está al revés y ahí está bien es un refrigerador precisamente de color celeste, bueno aquí están grabados grabada la licencia y la licencia el nombre del el nombre de la marca del juguete y también el país en el que se fabricó bueno, podemos ver que las puertas de este refrigerador se pueden abrir y ahí tiene tres compartimentos como ustedes pueden ver y bueno, también tiene grabadas sus sus adhesivos sus notas y todo lo que entienden de este refrigerador y bueno, aquí podemos ver a este pequeño animal es precisamente un cerdito de color verde igual que Chico Bestia y bueno, podemos ver que sus cejas son de color negro sus ojos de color blanco tiene una tiene una nariz precisamente de color verde oscuro con con líneas en negras bueno podemos ver que sus orejas también son puntiagudas al igual que las de Chico Bestia tiene grabadas también sus sus piecitos tiene tiene grabada también más bien sus sus patitas y su cola y bueno vamos a volver a juntar todos estos elementos y bueno recomendarlo bueno no se lo voy a recomendar al 100% porque como no soy fanático de los jóvenes titanes en acción y bueno además recordemos que como yo ya les dije en un video anterior se va a venir un crossover entre los jóvenes titanes originales y los jóvenes titanes en acción y bueno me gustaría verlo cuando me gustaría ver a este personaje enfrentándose a su contraparte los jóvenes titanes originales me encantaría mucho ver eso y bueno y también decirles que esta figura yo la compré no no la compré sino que me la regalaron hace recientemente es un reciente una reciente adquisición que yo he hecho de esta gran figura y bueno ya saben no se los voy a recomendar al 100% porque no soy fanático de los jóvenes titanes en acción pero no importa y bueno con esto me despido nos vemos en otro video cuando estén viendo esto comenten de un me gusta y suscríbanse a mi canal adiós que me fuera chao y suscríbanse a mi canal y suscríbanse a mi canal